Martínez Almeida, alcalde de Madrid, haciendo un ejercicio más de hipocresía política, intentando utilizar el caso Coldo para atacar al gobierno en su conjunto. Ojalá, también os digo, bueno, para empezar, ojalá descubran pronto el Partido Popular quién era aquel M. Rajoy. Y segundo, ojalá tuviese también el Partido Popular la misma vara de medir en la corrupción propia que en la ajena. Porque, oye, con la ajena no se abstienen, ¿eh? No se abstienen de pedir dimisiones, de ser los más rectos del mundo. Ojo, eso sí, como si empiece a hablar de corrupción propia, como hizo, por ejemplo, tu propio amigo, estoy hablando aquí de Martínez Almeida, ahora le vamos a escuchar, pero como hizo tu propio amigo Pablo Casado, que le están amigos, que os puso a todos ahí, os puso hasta Isabel Díaz Ayuso, pero en el momento en el que se atrevía a denunciar la corrupción de tu propio partido, por parte de Ayuso y la comisión a su hermano, que parece que las comisiones se han inventado ahora y se han descubierto con el caso Coldo, que es horrible, que hay que decirlo, que es horroroso. Y hay que criticarlo contundentemente, y hay que pedir todas las dimisiones que haga falta, empezando por la de Ábalos, evidentemente, pero en el momento que ocurrió eso en tu mismo partido, oye, ¿qué ocurrió? Que os ponéis todos de lado, que cortáis la cabeza a vuestro propio presidente y que aquí paz y después gloria. Bueno, pues ahora vemos a Martínez Almeida salir y decir lo siguiente. Por cierto, esto es una recopilación que ha hecho la zurda de televisión, os recomiendo que esto no era el caso Coldo, ni siquiera el caso Ábalos, que esto era el caso Sánchez, y hoy tenemos más... Claro, ahí va el asunto. O sea, cuando el Partido Popular de repente ve que el Partido Socialista, al momento de estallarle este caso, aunque hay que decirlo, que es asqueroso, hay que decirlo, porque después nos dicen, no, que estáis justificando la corrupción de la izquierda, y yo, no, no se justifica la corrupción de absolutamente nadie, porque esto transciende lo ideológico. Me da igual si alguien lo hizo del Partido Socialista, del Partido Popular o del Partido de la Bondad Democrática. Me da absolutamente lo mismo. La cosa es que hay que criticarlo siempre y contundentemente. Pues en el momento en el que sale este caso de corrupción, muchos decimos, esto no puede ser tratado de la misma manera que lo ha tratado siempre el Partido Popular. Siempre que ha salido alguna corrupción con mascarillas, tiene que salir y al primer momento pedir respuesta, consecuencia y alguna dimisión. Y alguna dimisión, que ya está bien que nunca se asuman dimisiones por responsabilidad política, aunque no estés imputado. Pues bueno, por fortuna sale el Partido Socialista y además de cortar toda relación con el entorno de Coldo, que ya no era militante del Partido Socialista en aquel momento, además le piden la dimisión a Ávalos, al exministro de Ávalos. Le dicen, oiga, usted no está imputado, evidentemente, por el momento, vaya, porque las informaciones que van saliendo tampoco dejan en buen lugar a Ávalos, pero aunque no estés imputado, tienes que dimitir por responsabilidad política. Ávalos dice que no, que no sé qué, que te tienen que proteger. Bueno, al final lo acaban echando y se va al grupo mixto, pero le piden la dimisión. Ojalá. O sea, porque después salió el Partido Popular diciendo, no somos lo mismo, no sé qué, hombre, no soy lo mismo. Porque ojalá el Partido Popular, cuando se descubren casos como este, lo primero que hiciese fuese pedirle la dimisión también al político de turno implicado. Pero en lugar de hacer eso, lo sabe bien Almeida. Porque Almeida en aquel momento, en febrero de 2022, no sé si te acuerdas, Almeida, pero en febrero de 2022 tú eras portavoz nacional del Partido Popular y estaba Pablo Casado en la COPE diciendo que si era normal que cuando morían 700 personas en plena pandemia estuvieses contratando a tu propio hermano por 300.000 euros, literalmente. Diciéndoselo a Ayuso, de su propio hermano, que le dio mascarillas. Y claro, aquí no pasó absolutamente nada. Bueno, sí pasó que la persona que denunció fue la que le cortaron la cabeza y la denunciada hoy está ahí tan tranquila y tú estás defendiéndola porque en aquel momento tú eras de Pablo Casado y ahora se te olvidaba hasta el nombre seguramente. Se te aborraba hasta el número de teléfono seguramente. Bueno, pues ahora vamos a escuchar cómo Martínez Almeida, el gran olvidadizo alcalde de la capital madrileña, pues ahora intenta utilizar el caso Coldo para decir que el Partido Socialista en su conjunto, en su conjunto, es corrupto. Y vamos a escuchar cómo le responde después Ignacio Escolar. Hay motivos aún para decir que esto es el caso Sánchez. Hombre, conducía el Peugeot, por lo tanto es culpable, conducía el coche de Pedro Sánchez, por lo tanto Pedro Sánchez es culpable. Hombre, lo hizo unos cuantos años después de que condujese aquel Peugeot, pero bueno. Pisaba los hilos de Coldo y lo tapó. Es como decir que Almeida sabía lo de Luceño y Medina, estos dos sinvergüenzas que estafaron al Ayuntamiento de Madrid con contratos millonarios de mascarillas, porque el primo de Almeida, porque esto es literal, el primo de Almeida puso en contacto a estos dos sinvergüenzas con la administración del propio Almeida. Les encantan los primos y los hermanos y tal, a los del Partido Popular. En el Partido Socialista ha sido el sinvergüenza este, Coldo, que era amistad, no sé qué tal, amistad turbia, que también es otro tema aparte, porque eran amigos de este tipo, pero bueno, es otro tema aparte. Pero en el caso del Partido Popular no es amistad, es que o es el primo que le recomienda Luceño y Medina, qué buena recomendación, primo, o es el hermano de Ayuso el que se lleva la comisión, qué buena comisión, hermano de Ayuso. Y por eso lo cesó, lo cesó sin dar ninguna explicación pública de por qué lo cesaba, sencillamente porque lo sabía. Bueno, pues como yo que sé, a Carmen Calvo o a Iván Redondo en aquel momento, ahora resulta que también lo se cesó por corruptos, cuando hubo la remodelación de gobierno en aquel momento. Es que, ¿es argumentos estos de verdad? Y lo tapó. Decía el otro día Francina Armengol que estaba indignadísima, indignadísima. Los que estamos indignados somos los españoles, y no únicamente los baleares, que también, porque son los principales perjudicados, los españoles, porque la presidenta del Congreso de los Diputados ha estafado a la Unión Europea. Porque eso es lo que hizo Francina Armengol como presidenta de las Islas Baleares. Yo me pregunto entonces por qué el gobierno del Partido Popular de Marga Provence ha desestimado la investigación, la denuncia más bien que hizo el gobierno de Francina Armengol respecto a ese contrato de las mascarillas que no cubrió suficiente las expectativas que se habían pedido y ahora se le pedía 2,6 millones. Pero de repente llega el gobierno del Partido Popular, aparece en el sumario, aparece en el sumario que Coldo García intermedió con Miguel Tellado y un tal Alberto para que el nuevo gobierno popular de Baleares no denunciase y de repente decae ese asunto. Bueno, pues sospechoso cuanto menos, eso también deberían darnos explicaciones. Es que igual se les va a volver en contra al final todo este asunto. Bueno, y ahora vamos a escuchar la respuesta de Ignacio Escolar a este asunto. Al tema en sí, me parece fascinante que salga Almeida pidiendo este tipo de dimisiones al presidente Sánchez, que al parecer tenía que ser responsable de cada contrato de mascarillas que ocurría en el gobierno y no lo sea él teniendo en cuenta que tiene sentado en el banquillo, creo, pendiente de juicio a dos comisionistas que se le... Aluceño y Medina, lo que estábamos diciendo, que por cierto, insisto una vez más, llegaron a él a través de su propio primo. Quiero decir, la familia, la familia en el Partido Popular es cuanto menos importante. Un contrato de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. O sea que no sé por qué el criterio... Y además mascarillas que se las cobraban a seis euros. En el caso este de Coldo son a dos y medio. Y aún así salieron comisiones, sobreprecios, material inadecuado, etcétera, etcétera. Pero es que en el caso de Madrid son literalmente inservibles. En el caso de Baleares, por ejemplo, son mascarillas quirúrgicas, pero no son FFP2, pero son quirúrgicas, o sea que sirven. Les costó 2,5 euros por mascarilla, pero es que en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que ahora se pone tan digno aquí a Almeida, costaron seis euros y además son inservibles el material sanitario que les llegó. Pero claro, supongo que tiene que dimitir absolutamente todo el mundo, excepto ellos. Es que eso de dimitir, pues les parece el nombre erroso. ...es distinto en función de si el asesor o el contrato bajo la lupa de la investigación judicial es del presidente del gobierno o del alcalde de Madrid. Tampoco entiendo, y eso, en fin, creo que muchos españoles no lo entienden, por qué cobrar una comisión de más de 200.000 euros por mascarilla siendo el hermano de la presidenta de un contrato de la Comunidad de Madrid se cierra sin que haya ninguna responsabilidad judicial. No, se cierra con la dimisión de la persona que lo denuncia. O sea, es peor todavía. Se cierra con la dimisión de Pablo Casado, que es la persona que se atreve a denunciarlo. Esa es la diferencia. A mí, yo respeto la justicia, entiendo, pero entiéndeme... Y ahí Ferreras dice, no había delito. Hombre, claro que no había delito. ¿Por qué? Porque se arranjaron los controles de compra de material y además fueron contratos de emergencia y se podían hacer ese tipo de cosas. Pero es que el propio Pablo Casado lo dijo. No importa si hay o no hay delito. La cosa es, si es entendible, y la frase es siempre, si es entendible, que en medio de la pandemia, mientras morían 700 españoles al día, 700 españoles al día, estuvieses contratando con tu propio hermano por 300.000 euros. Es lo que no es entendible. O sea, que esto es una cosa que va más allá de si la fiscalía dice que está bien o está mal. Es una cosa de moralidad, que tú como presidente de un gobierno, presidenta de un gobierno, no puedes hacer eso. Y después también algunos que defienden a Ayuso y a su hermano dicen, no, pero es que el hermano Ayuso es un reputado contratista de productos sanitarios chinos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y ese reputado contratista de productos sanitarios chinos no tenía otras 16 administraciones públicas de 16 gobiernos distintos para hacer negocios con ellos. Casualmente tuvo que hacerlo precisamente con el único de los 17 gobiernos autónomos que preside su hermana. Los otros 16, oye, por lo que sea, no hizo contratos con ellos. Hizo el contrato y se llevó 300.000 euros, según las palabras de Casado. Bueno, al final fueron 230 y pico mil, pero bueno, más de 200.000 euros, por un contrato con la única administración pública que gobernaba a su hermano. Hombre, pues a mí la excusa esa de, es que hacía su trabajo y no podía hacerlo de otra manera, oye, pues tenía mil sitios donde poder hacer ese trabajo en ese momento. Y os garantizo que en todas las comunidades autónomas la gente estaba ávida por conseguir material sanitario. Por eso se colaron tantos sinvergüenzas y consiguieron sacar tantas comisiones y tanta tajada de estos malditos sinvergüenzas como Coldo, como Luceño y Media, como el hermano Ayuso, en las comunidades autónomas en aquel momento, porque necesitaban ese material. Pero anda que no pudo encontrar, ¿no? De 17 comunidades autónomas, ni una. Tuvo que hacerlo casualmente. No malpenséis, no malpenséis, que después malpensáis como Coldo de M. Rajoy. ¿Quién será? Es que malpensáis y pensáis que era Mariano Rajoy. Pero no, se está investigando eso todavía. Pues de la misma manera, no malpenséis y no lleguéis a pensar que tal vez se contrató precisamente en Madrid al hermano de Ayuso y no en el resto, precisamente porque la presidenta era su propia hermana. Entiéndome, Antonio, que igual que muchos otros españoles, tengamos dudas de por qué razón uno es materia de penal y lo otro no. Respetando, por supuesto, la decisión y conociendo la decisión que ha tomado la justicia. Y luego, a un asunto... Pero porque la justicia tomó esa decisión por lo que acabo de decir. No porque sea la mejor cosa del mundo, sino porque se dieron todos los requisitos necesarios como para que un contrato tan infame como eso, con su propio hermano, se pudiese hacer en ese momento. Tomás, sobre el origen de esta trama. Hay que recordar que toda esta investigación de Coldo, que está muy bien que se haya investigado y está muy bien que hayan detenido los responsables y espero que no vuelva a ocurrir algo parecido y que si hay responsabilidad penal lo paguen en la cárcel. Pero todo esto se conoce porque el PP, después de conocer lo de Ayuso, pone la denuncia. ¿Qué pasa? ¿Que si no llega a haber una denuncia contra Ayuso, el PP se calla? ¿O cómo es esto? Si no llega a haber una denuncia contra el hermano de Ayuso, el PP no empieza la manguera al de enfrente. Pues es poco edificante, la verdad. Pero ni siquiera eso, es que ni siquiera eso. Porque después cuando nos escuchamos decir, el otro día escuchábamos a Borja Semper o incluso, esto me toca las narices especialmente, al portavoz del gobierno de Ayuso, de la Comunidad de Madrid, diciendo que es indignante que se hiciese eso en plena pandemia o a Borja Semper diciendo que es indignante que se enriqueciese la gente de esa manera en plena pandemia que es como, bueno, pues mira a tu lado, mira lo que hizo el hermano de tu propia presidenta. Pero claro, tu cargo va a base de no tener que mirar hacia el lado y criticar nada de tu presidenta porque si no, te pasa como a Pablo Casado. O al otro día escuchábamos también a Borja Semper decir, no, no somos lo mismo. Bueno, Ayuso también puso un tuit, de hecho, la propia Ayuso, es que manda narices. Ahora lo estoy recordando. La propia Ayuso puso un tuit diciendo, no, no somos lo mismo. Con una dignidad de la que carece realmente y de la que además carece de manera pública y notoria. Porque absolutamente todo el mundo sabe lo que hizo con su propio hermano. Es que no es que no sea lo mismo, es que por lo menos el Partido Socialista cuando descubrió este caso de corrupción y salió a la luz, lo que hizo fue desvincularse por completo de Coldo y pedir la dimisión del cual, del que era su propio responsable político, es decir, que no siquiera estaba imputado en ese momento. Y ahora de momento tampoco, ya veremos. Pero pidió la dimisión de Avalos en aquel momento. En el caso de Ayuso y del Partido Popular y de Casado, como decía ella, no, no somos lo mismo. No, no, es que es evidente que no sois lo mismo, pero no para bien, porque está diciendo, no somos lo mismo, ellos son peores. No, no, sois peores vosotros, porque en el momento en el que se habla sobre corrupción, mascarillas y comisiones a dedazo, lo que hacéis es cargaros a la persona que ha sido capaz que se ha atrevido a denunciar eso. Es decir, no es que pidieses lo equivalente habría sido pedir la dimisión de Ayuso o del responsable político de turno que decidió contratar con el propio hermano de la presidenta, eso habría sido lo equivalente. Pero no sois lo mismo porque en lugar de hacer eso, lo que hicisteis fue cargaros a la persona que se atrevió a denunciarlo. Así que, que ahora vengan primero a rasgarse las vestiduras diciendo, no puede ser que la pandemia hubiese gente que se forrara a costa de, bueno, o sea, claro que puede ser, porque es que lo hacíais vosotros, lo hizo el propio hermano de la presidenta y no pasó absolutamente nada. De hecho, todos salisteis en masa a protegerla y a cargaros a Pablo Casado. Y en segundo lugar, no, no somos lo mismo, no, sois peores, porque es que lo protegisteis y os cargasteis a la persona que lo denunció. Entonces, yo la hipocresía, o sea, la veo todos los días, trabajo con ella comentándola y estoy bastante, tengo callo respecto a la hipocresía que veo cada día en los comentarios de esta gente, tengo callos, lo aseguro, porque veo cada cosa que es espectacular y cada contorsionismo argumental y cada malabarismo dialéctico para justificar lo injustificable, lo imposible y la indecencia mayor, pero es que esta hipocresía, estos grados de hipocresía tremenda hablando sobre este asunto, ostras, ordenad un poco vuestra casa, miraos al espejo y después hablad de la corrupción del ojo ajeno, pero es que primero no veis la viga en el propio, ¿sabes? O sea, es alucinante, es alucinante.